Bienvenidos a esta nueva lección. En esta lección vamos a ver dos conceptos importantes que tenemos en Cucumber y que nos permiten pasar datos desde nuestro feature hacia nuestros Step Definitions. Entonces, yo quiero hacer aquí un pequeño refactor y es que en vez de tener los datos hardcodeados en mi clase Step Definitions, yo quiero recibir los datos desde el feature, pasarlos desde acá hacia acá. Entonces, si ya los quiero modificar, los puedo modificar directamente en mi feature y no en mi código. ¿Listo? Entonces, vamos a apoyar en un Data Table, ¿sí? Que básicamente nos permite definir datos de esta manera, datos que yo quiero pasar separados por un pie, ¿cierto? Pero además, yo quiero además ejecutar el mismo escenario n veces, las veces que yo quiera, de acuerdo a un set de datos que yo defina. Entonces, yo por ejemplo, quiero ejecutar el test con un usuario registrado, con un usuario no registrado, etcétera, etcétera. Entonces, eso se conoce como Data Driven, ¿cierto? Ejecutar el mismo escenario con diferentes datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es que le voy a agregar aquí en escenario, la palabra escenario Outline. Él automáticamente me dice que si yo tengo un escenario Outline, necesito definir unos ejemplos. Entonces, aquí simplemente le doy un Enter en la última línea y escribo Examples, ¿listo? Los Examples son, bueno, como una tabla, una serie de datos, de filas y de columnas donde yo defino mis diferentes datos. Entonces, miramos los datos que tenemos acá. Voy a traer todos estos datos que tengo en mi Set Definition. Es más, los voy a cortar y los voy a pegar, ya me mando aquí por acá abajito, ¿listo? Entonces, yo estoy pasando un nombre. Entonces, voy a poner, yo también puedo definir columnas, perdón, cabeceras. Entonces, para darle más claridad, digo que esto va a ser un Name, esto va a ser un Last Name. Aquí yo voy a definir la edad. Voy a definir el Email y voy a definir el Country. ¿Listo? Estas son las cabeceras, ¿listo? Y ahora yo sí puedo comenzar a agregar diferentes datos. Entonces, yo así que la primera persona es Julián, Mesa, una de edad, Random. Antes de continuar con el video, si te está gustando, te invito a que adquieras mi curso de automatización de pruebas web con Serenity, BDD y Java. En este curso vas a aprender cómo configurar Serenity, vas a poder dar tus primeros pasos, vas a poder crear tus primeros scripts, vas a aprender a implementar el patrón de diseño Screenplay y vas a lograr ejecutar los test usando Jenkins. En la descripción te voy a dejar un cupo de descuento que está bastante, bastante bueno. Así que no lo dejes pasar. Ahora sí, continuemos con el video. Un correo random y un país. ¿Listo? Y yo puedo definir otra fila con otros datos totalmente diferentes. Aquí voy a cambiar la edad. Y listo, ¿sí? Vámoslo con esos dos. Listo. Ya tengo definida mi fila y esto hace referencia al escenario Outline. Ahora, aquí yo puedo usar un Table. ¿Esto por qué es? Porque, por ejemplo, si yo quiero pasar los datos desde acá, me tocaría hacer algo como esto. Dado que Pepito envía la información requerida para hacer el signup, podemos decir con nombre. Entonces yo tendría que comenzar a definir aquí Name, ¿sí? With Last Name. Y aquí paso Last Name. Entonces, antes de eso, fíjense que yo hago referencia a las variables que defino acá con este signo menor y ese signo mayor, poniendo el nombre de la columna allí. Entonces lo que va a suceder es que él va a reemplazar este Name con Julián, este Last Name con Mesa. Y en la segunda iteración, como hay otra fila, entonces va a venir, va a decir Name de la segunda fila, es Fulian, es Goku. Entonces pone Goku, aquí Mesa, ponemos el otro apellido, García. Listo. Entonces va a venir, la segunda fila es García y lo llena. Y él va a ejecutar, dependiendo del número de filas que yo defino acá, va a ejecutar el test. Listo. Aquí lo ejecutaría cuatro veces y así sucesivamente. Listo. Pero entonces nuestro escenario comienza a quedar, o ese step comienza a quedar muy largo. Y probablemente tenga que definir un montón de variables cuando reciba eso en mi step definition. Entonces yo directamente puedo crear un data table. Entonces voy a dejar el step como estaba. Simplemente debajo del step abro los Pives, igual a lo que hacemos acá. Pero entonces en vez de definir el dato como tal, voy a definir o hacer referencia a una variable. Entonces, ¿cómo lo hago? Con Name. Y fíjense que él cambia automáticamente el color. Cuando está en ese color gris, es que la variable no está siendo usada. Entonces, fíjense, cuando yo copio esto, lo pongo entre mayor y menor, él ya cambia el color. Y así sucesivamente yo puedo definir las variables. A ver, agregamos los otros Pives. Acá. El email, también así. Tres signos menor y mayor. Y el country. Listo. Vamos a formatear un poco esto. Le presiono Control, tecla Alt y la tecla L. Y listo. Entonces, acá yo espero recibir un table con todos estos datos que se van a reemplazar por estos datos N veces. Listo. Entonces, voy a entrar aquí a mi step when. Y acá, pues, tengo un error. Porque, pues, me faltan las variables. Entonces, lo primero, para recibir el data table, voy a escribir acá, coma, después del actor. Voy a decir data table. Fíjense que el paquete es io.conconvert.datatable. Listo. Entonces, aquí voy a poner así. Y voy a poner user info. Listo. Ahora bien, yo necesito sacar esa información de esas filas. Listo. De esa tabla. Entonces, hay muchas formas. Pero la que vamos a hacer es la siguiente. Voy a traerme este list. Una lista de string. Y yo la voy a volver como una lista de listas de strings. Listo. Entonces, este ya va a útil. Este list es de Java y útil. Te le voy a decir, venga, de una lista. De una lista de string. Listo. Y eso para mí van a ser las filas. Y después le digo user info punto como lead. Y devuelven como listas de tipo string. Listo. Entonces, aquí yo voy a tener una serie. Perdón. Aquí es as list en plural. Listo. Entonces, va a tener una cada fila. Es una lista de listas de string. Sí, es una lista de string. Normalmente. Listo. Ahora bien, yo necesito sacar las columnas por cada fila. Entonces, por ejemplo, yo aquí obtengo toda esta info. Listo. Ahora yo necesito ir. Venga, deme de la primera fila. Pásame la columna 1 que corresponde a este valor. La columna 2, la 3, la 4 y la 5. Listo. Entonces, eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a iterar sobre las filas. Voy a decir lista. Un list de string. Que van a ser las columnas dentro de cada fila. ¿Listo? Y acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo estoy usando estas variables en diferentes state definitions, pues me va a tocar definir las variables acá. También. ¿Listo? Entonces, voy a decir string. Déjame ver cómo estaba. Expect the name. Déjame verlo vacío. Creo que me va a copiar las que tenía acá. Voy a dejarlo así. String expect the name. Esta ya está acá. El expect the age. Voy a dejarlo vacío. El string expect the email. También lo voy a dejar vacío. Y el string expect the country. Igual a vacío. ¿Listo? Aquí está repetido esto. Entonces, simplemente lo quito. Listo. Ahora bien. Yo necesito decirle que el expect the name ahora va a ser igual a la columna punto get la posición cero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está ubicado, el nombre está ubicado en la primera columna. Entonces, tenemos que hacer last name todo, digamos, con ese orden. ¿Sí? Entonces, yo espero que el expect the last name. Ah, ese sí me falta acá. Definirlo acá en variable global. Expect the last name. ¿Listo? Entonces, le digo expect the last name va a ser igual a la columna 1. ¿Listo? Y así hacemos todo con este. Entonces, expect the age sería la 2. El email debería ser la 3. Y expect the country debería ser la 4. Y ahí estaríamos contando las 5 columnas empezando con un índice de 0. Entonces, sería 0, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, validemos que efectivamente email es la 0, 1, 2, 3. ¿Está bien? Age 0, 1, 2. Está acá. Y name in last name. ¿Listo? Entonces, sacamos las filas. ¿Cierto? Que son cada una de estas que está acá. 1, 2. Y después, por cada una que obtengamos, sacamos los valores de las columnas y llenamos los valores que esperamos. Y ya esos valores los pasamos acá. ¿Listo? Entonces, la expectativa es que este escenario se ejecute dos veces con diferentes datos. Con los datos que tenemos acá. ¿Listo? Ahí se abre el primero. Julián Mesa, Jena, Cocu, García y dos. Y se ejecutaron dos escenarios. Y dos escenarios fueron PASS. Entonces, de esta manera podemos hacer uso de Cucumber y aplicar lo que se conoce como Data Driven, que es ejecutar el mismo escenario con diferentes datos.